Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Nos encontramos acá reunidos en nuestra sede para dar un cierre a este año, que ha sido un año bastante complicado, pero siempre las dificultades nacen las oportunidades también. Así que, bueno, si bien a nivel mundial fue un año muy difícil, gracias a Dios en la conferencia hemos podido seguir desarrollando nuestra actividad de alguna manera para tratar de apagar un poquito la sed de Jesús en el hermano que lo necesita. Esto va a ser, pero sobre todo porque hay un montón de gente que confía en nuestra obra y que, bueno, todo lo que tiene para ganar lo confía en la conferencia. Y entonces en un año difícil, en lo económico, en la salud y demás, hemos contado con el apoyo de la comunidad, que nos confió en lo que tenían para compartir y de una u otra manera hemos podido hacerlo llegar a las personas que la necesitan. Así que, bueno, en unos minutos vamos a estar comenzando la reunión, que siempre se hace como una oración inicial, una reflexión, y después se tratarán los temas que son los que hemos hecho públicos. Por un lado, vamos a charlar acerca de que durante este año no hemos podido salir a cobrar la cuota de los socios vicentinos, dado que esta es una tarea que la llevaba adelante Juan Vileo. Por ser una persona mayor y de grupo de riesgo, desde el mes de marzo no se salió más a cobrar la cuota, aprovechamos la oportunidad para agradecerle a Juan esta tarea que ha desarrollado durante tanto tiempo con un espíritu de caridad y con un espíritu cristiano. Así que, bueno, en el principio del año muchas familias abonaron todo el año, otras no, así que vamos a reestructurar el tema de los socios. Vamos a charlar acerca de un inmueble que ha recibido la Sociedad de San Vicente de Paúl en donación de Isabel Garino, por quien le damos una oración. Ella dedicó toda su vida al servicio de los pobres a través de la conferencia y entregó todo lo que tenía su vida mientras estuvo y todos sus bienes también para que siga su obra de Israel. Así que también vamos a charlar en respecto de eso, y bueno, de las viviendas vicentinas, de esta situación, y de hacer un balance de lo que fue la existencia durante este año, que como les decía antes tuvimos que reinventarnos en algunas oportunidades, o por ejemplo el ropero no pudo funcionar, primero dimos turnos, después dimos ferias al aire libre, veremos cómo seguimos con las ganaciones que seguimos recibiendo y cómo podemos llegar a la gente que lo necesita. También la semana pasada, previo a la Navidad, por eso no lo hicimos antes, nos acercamos a todas las familias que se asistieron de manera constante durante el año, que se acompañaron, hemos tenido la gracia de tener familias que ya no necesitaron tanto de nuestra ayuda como en otros momentos, y familias que antes no necesitaban ayuda y que este año sí, por la situación difícil de la pandemia, así que hemos incorporado familias asistidas, pero también no han necesitado la regularidad de nuestra visita a otras familias, así que bueno, es un poco lo que ha transcurrido en este año, damos desgracias como siempre a la comunidad porque la comunidad es parte fundamental de esta obra, si no nos confiaran todo lo que nos confían no sería posible, nosotros somos un puente, y porque la caridad es un puente que une a la comunidad con Dios, ese Dios y ese Cristo que habita en la persona que necesitamos, que es a quien tratamos de descubrir, y así que darles las gracias por confiar siempre toda nuestra obra, darle las gracias a los medios y demás, porque bueno, siempre nos ayudan a difundir las oportunidades, y nada, somos un grupo de laicos católicos, que tenemos la gracia de contar también con el sacerdote como día espiritual, siempre dispuesto a compartir las necesidades de la conferencia, y yo hasta siempre se le cae una idea también para poder ayudarnos, así que gracias Padre por todo este año y todos estos años de compañía y de cercanía, nada, por diciembre, enero, febrero, marzo, me aguantó unas cuantas veces con algunas inquietudes, así que le doy las gracias en lo personal y en nombre de la conferencia por la cercanía y el acompañamiento de siempre. Bueno, y nada, no somos más que puentes, como decía, entre la comunidad y quien necesita esa ayuda, y muchas veces nos hacen falta manitos para poder desarrollar la tarea, la necesidad es mucha, y lo que nos caracteriza por ahí a los vicentinos es que la ayuda se da en el ámbito del conocimiento de aquel que se acerca a pedir o que uno descubre la necesidad. Entonces, por eso, insume tiempo, porque es conocer a la persona, saber cuál es realmente su necesidad, hay muchos que no necesitan ayuda material, sino que se los guíe para poder tramitar su pensión, si es una persona grande, o para desarrollar un trámite, o para lo que fuera, o gente que solo necesita su compañía, y a veces son las visitas que más nos cuestan realizar por falta de tiempo. Así que siempre la conferencia está abierta, a quien quiera aportar un granito de arena, puede hacerlo. Muchas veces se piensa que, uy, no, yo para ser parte de una institución no tengo tiempo. Por ahí con una hora al mes ya es mucho o es algo para algo, entonces no hace falta, el tiempo se puede organizar, digamos. Todos podemos aportar algo, y a veces creemos que lo que podemos aportar es una gota en el océano, pero sin esa gota en el océano estaría incompleto, decía la madre Teresa, así que también invitamos a quien quiera sumarse con sus manos, siempre la obra está abierta para nosotros. Muchas gracias.